Una de las zonas depredadas se ubica en las inmediaciones del 30 de mayo y al respecto de la misma, Bautista afirmó que es una preocupación desde cuando éste incluso estaba al frente del medio ambiente provincial. El que visita la zona se puede percatar que el solar que está al fondo, frente al puentecito, está sembrado de caoba, creo que tiene saúco amarillo y creo que otra variedad. Eso lo sembramos nosotros. La idea era ocupar todo el área, pero eran unas brigadas nominales y las quitaron. Fueron temporales y las quitaron y no alcancé a ocupar todo el espacio que incluso pasa por detrás y sale a la carretera a Simogome. Bueno, realmente eso es un área verde. Indicó que según las leyes de medio ambiente, los ríos, arroyos y cañadas deben preservar cierta distancia para la construcción de viviendas. Uno entiende que no en todos los casos se va a cumplir eso, porque ahí tenemos la cañada a la parte de arriba, donde las casas están hechas realmente, casi en los soportes de los linderos del arroyo. De igual forma abordó sobre otras áreas verdes que están siendo ocupadas y que crea preocupación. Otra área que también me llena de preocupación es precisamente la misma cañada, pero cuando cruza la carretera a Simogome hacia abajo. Ya hay áreas ocupadas y más abajo están ocupando. En la pasada administración, mi amigo Muñeco, que creo que estaba en ese departamento, me dijo que le van a pasar una palita. Digo, no, no, Muñeco, si le pasas una palita, tú estás haciendo solares. Y si tú le pasas esa palita, te van a hacer casuchas, se van a establecer, no, 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 déjala como está y siembrenla de árboles, que después que estén sembradas de árboles, la gente no se atreve a cortar un árbol para levantar casas ahí. Bueno, pero ni una cosa ni la otra. Entonces es lamentable, como uno ve, que progresivamente se van desarrollando estos eventos y dentro de 30, 40 años es que se va a notar realmente la situación con las áreas verdes que deben preservar las diferentes zonas de vanillo.